Bienvenidos a Tenancing Walk. Este es el obispo, es pierna molida de cerdo y con especies. Tiene pasas, almendra, nuez y la corteza es tripadere. La historia del obispo, bueno, una de las más acertadas, es que un día vino el señor obispo y los monjes decían que esto parecía el gorrito del obispo. Por eso le pusieron obispo, pero se llama en realidad rellena de cestos. Y el normal solamente es pierna molida de cerdo, pero no lleva especies. Vean nomás, tenemos la mesa llena, hicimos con la señorita una pequeña mezcolanza, que compramos mejor un kilo con un poquito de todo, ¿no? Sí, viene de todo. Para probar. A ver, ¿cómo es que agarras tú los... tú miren un taco, ¿cómo es que agarras? Ah, pues... Vean la técnica que tiene mi papá. Yo no me ando fijando en cosas, me ando como lo que agarre mi tortilla. Lo que agarre mi tortilla. Si agarró, bueno, si no, pues ni modo. Aquí ustedes se van a poder hacer su taco de obispo, taco campechano, porque pedimos un poquito de todo. Así es. Que es cecina normal, cecina enchilada, bistec y un poco de longaniza. Y obviamente, pues el obispo. Son cuatro tipos de salsa. Papá luego eligió la roja, pero no solamente eso. Tenemos también cebollitas, papitas, nopales, que vas a poderte hacer un tacazo. No, tacazo un tacote. Mira, prepáratelo bien, mira. Yo ahorita por lo pronto el primero así, de enseguida. ¿Limón? No, no, yo limón, para qué quiero limón. Mira nomás. Aquí no me salen, porque hay que poner el limón. Yo no quiero. Mira, ni esto. Échamelo ahí, échamelo ahí, mira. A que vean qué bien queda. Mira, queda un taquito, como a mí me gusta. Taquito, tacazo. Ya nomás, eh. Como a mí. Como a mí me gusta. Sí, está picoso, eh. Está picoso, eh. Bueno, sí, ya, le pusimos un poquito de todo, eh. Yo le dije que vea picocito. Muy bueno. Me habían hablado tanto del obispo que yo pensaba que era otra cosa. ¿Qué pensamos que era un padre, un sacerdote? No, y no era el de Neza, por favor. Bienvenidos al obispo de Tenancingo, obispo doña Lau. La abuela de nosotros, de Silvina Guadarrama, fue la fundadora del obispo. Es un platillo que, bueno, ya tiene muchísimos años, porque la abuela ya tuviera más de 130 años. Y nosotros somos la tercera generación. El obispo es un embutido de pierna de puerco con sus respectivos verduras. Normalmente hay mitos donde, bueno, mi mamá, que ya tenía, ya tuviera ahorita 90 años, siempre fue la inquietud que le pregunté, pero me dio una narración de que vino alguna vez un padre. Tenían una reunión, me parece, con el señor obispo. Y como antes eran puras bolitas gorditas, decían, pues, vamos a ver al señor, vamos a comer al señor obispo. Entonces, por eso se le llamó. Pues, al final de cuentas, pues, en realidad no sabemos. Oigan, y eso nada más es para la gente que no lo sepa. Este aguacate se llama criollo. Es un tipo de aguacate. ¿Cuál es una de las grandes diferencias al haz, papá? Pues, es que este está muy suavecito y te lo puedes comer así, el otro solo rebanado. Exactamente. Te lo puedes comer con todo y cáscara, vean, como manzana. Es que en el rancho así lo acostumbramos. Como si huela. Lo bajamos y nos lo comemos. Además también, la semilla es un poco más grande. Entonces, vean, tiene, digamos, poquito aguacate. Pero está bueno, ¿eh? Oye, ¿se acuerdan de los hongos que compramos? Ya tengo aquí mi epazote. Se va a armar una comidona. En la Colonia Centro, es Mercado Municipal Rivapalacio, en Tenancingo, Estado de México. Abrimos los 365 días. Bueno, yo llego tardecito como de 8 y media a 7 de la noche, de lunes a domingo. Los invitamos a que vengan a comer obispo aquí en Tenancingo. Es un platillo muy rico. Los estamos esperando para atenderles. Ahora nos dijeron que nos hicieron una tortita de obispo. Que porque así sabe bien rico. Pues mire, yo me lo estoy abriendo porque pues a base de que no hay cuchillo, pues aquí con la mano. Pero, pues le vamos a poner obispo, miren. Así, al natural, sin ponerle frijolitos ni nada de eso. Más que su obispo, miren. Está bárbaro. Bien, bien llena como luego dicen. ¿Yo le traje otro taco? No manches. ¿Qué voy a hacer si me estoy haciendo mi tortita? ¿Tortita obispo? Sí, hermano, mira. Y le vamos a ponerle su salsita roja, así como que encima. Y yo la poquita de verde para que agarre más color. Porque esta sí me dijeron que está picosa, entonces esta sí como hay que ponerle poquita. Y luego pues la cerramos, miren. Y ahí tengo mi tortita. Vamos a ver qué tal sabe. El pan, este de aquí de Pueblo, es muy diferente al bolillo de la ciudad. Miren, está más tiesecito, como virote, así tirándole como el de Jalisco. Y además, buena consistencia y menos se hace blandito. Gracias, don Alao. Muchas gracias. Gracias, muy rico todo. Pues, Dalito, gracias por haber invitado a comer este manjar aquí a Tenancingo. Ya había yo comido obispo allá en la zona oriente, pero aquí está mucho muy diferente. Y tú lo probaste porque nos dieron varias pruebas y todos son diferentes. Eso está digno de rectificar y volverlo a decir que cada uno de los puestos tiene un sabor distinto. Entonces, yo sí recomiendo fielmente que primero prueben, hagan las pruebas y decidan cuál les gusta más. Sin pena, porque hay mucha gente que dice, ay, bola de gorrones, ahí nada más es la pura prueba. No, prueben porque cada uno sabe completamente distinto.